¡Para decirlo, me llamo! Falsas promesas de amor Pero tú, ¿quién has dado golpes en el corazón? Yo te he regalado todo Todo rendimos y te olvida Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú, ¿quién has dado? Falsas promesas de amor Pero tú, ¿quién has dado golpes en el corazón? Falsas promesas de amor Te he regalado todo Con mi madre discutía Me quería abrir los ojos Perdóname, madre mía Pero tú, ¿quién has dado? Falsas promesas de amor Pero tú, ¿quién has dado golpes en el corazón? Pero tú, ¿quién has dado? Falsas promesas de amor Todo lo perdí por ti Y me ha dado golpes en el corazón? ¡Falsas promesas de amor! ¡Falsas promesas de amor! ¡Falsas promesas de amor!